Teñerito Ahí cuenta bien la historia que la vida Y que era más bonita Dicen que los hombres trabajaban Juntados de cariño Que por no haber luz de noche fría La luna se adoraba Y que un acordeón se oía más lindo En plena madrugada Y en cosas de amores De amores No había sufrimiento No había Si decían te quiero Morían con eso Todo era más puro Todo era más bello Oh, mi valle tierno Vaya pueblo oscuro Me trae la fuerza del amor Yo voy a hablar de amor Porque nací de amor Y hoy vine a ver este rincón Pedazo de mi vida alegre En donde está mi corazón Guardado en una flor Pedazo de mi vida alegre Me trae la fuerza del amor Yo voy a hablar de amor Porque nací de amor Porque nací de amor Y hoy vine a ver este rincón Llora, llora, guitarra Rendimiento, seguimiento, niña Atención, atención Hay igual mil veces que he venido A brindarte mi cariño Mostrando un mundo mejor Y tan lleno de verdades Como todo el mundo sabe Yo he visto Son inestales en espera de tu amor Ay, cuando pasas Por mi lado Quedo mudo Como el cielo Sin las aves Veraneras De igual forma Cuando llega el cruel verano Y se cae el río más grande Y si brillan Más mis ojos Me preguntan Que si lloro Porque cuando cruzo el puente De este hombre Ya no sabe Si sabe, si sabe Si sabe Y así que no se pone triste Mirándole vos Así que reparte cariño Pregunto al mundo Si en mi roca Está marcado Un resentimiento Porque quieres Y no quieres Vaya Que orgullo Porque quieres Y no quieres Negra Y además Se viste de luto Porque quieres Y no quieres Negra Y además Se viste de luto El amor es más grande que yo Y que todas las cosas del mundo Más que el cielo Que el sol y la tierra Es oír una expresión bonita De paz y cariño Es hablar Es hablar del olivo en la vida Como un gran amigo Y besar en la frente fruncida Al ser más querido Es caminar Sin importar La lluvia o el sol Al lado de alguien Es razonar Al entender Abarcar La persona Que al fin Es más libre Que el aire Y yo no puedo Detenerte Si tú te vas Ya me buscándome Por vida Para edificar En otras tierras Ilusiones Que llevarás Y que conmigo Tienes miedo De realizar Y yo no puedo Detenerte Mi amor Y yo no puedo Detenerte Por fin Si no has podido Realizar tu ilusión Es preferible Que te olvides De mí Si no has podido Realizar tu ilusión Es preferible Que te olvides De mí Oh, que te vayas ¿No? Ay, güey Sentimentaliza Y yo no Toma el alma Yo para ti Última canción Que te compongo No vuelvo a hablar De ti en mi canto No me borcaré En la con un tonto No seguiré siendo Tu payaso Que te ríes De mí Siempre que paso Mientras yo por ti Me vuelvo loco Que te ríes De mí Siempre que paso Mientras yo por ti Me vuelvo loco Pobre Lo que sufrimos Por un amor Y que lo ignore Como cualquier tierra En el montón Como si nunca hubiera existido Vamos Pobre Lo que sufrimos Por un amor Y que lo ignore Como cualquier tierra En el montón Como si nunca hubiera existido Como si nunca hubiera existido Ay, yo Soy el muchacho Que vino a tu vida Si no recuerdas Yo traje la estrella A tu gran penumbra Yo sé que hay lluvia Que estuvo el verano Pero no reclamo Si la vida es tuya Pero no reclamo Si la vida es tuya Yo sé que hay lluvia Yo sé que hay lluvia Más, tú me inspiras Tú me inspiras Tantas cosas Bonitas Preciosas Te confieso Que me haces ver la vida Más linda Y hermosa Haces sentirte un niño Con tu sonrisa Cada vez que te encuentro Te haces pegar Ay, hombre Y veces he jurado Con ver contigo Pero también Y veces Quiero empezar Me he convencido Que los niños Están internos Con luz alegre En la noche De su vida Un arbolito Que todos los años Prendo Eso tú eres Es que está De mi cupida Prende y apaga Apaga el frente Eso tú eres Es que está De mi cupida Prende y apaga Apaga el frente Eso tú eres Es que está De mi cupida Prende y apaga Apaga el frente Eso tú eres De mi cupida De mi cupida De mi cupida Apaga y prende Eso tú eres El cristal De mi cupida De mi cupida Bueno, muchas gracias Gracias